Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi, desde el oriente de Michoacán, acá en el país de la monarca. Gracias por el favor de su atención. Queremos enviar un saludo muy afectuoso, como siempre, a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todos los que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Les enviamos también un saludo y recuerden que una vez que entran a nuestra página, inmediatamente aparecen ahí las transmisiones en vivo las 24 horas del día en nuestra página www.tvmonarca.com, además de tener toda la información periodística del día. Saludo a todos los que nos ven en sus casas, en sus negocios, acá en el oriente a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Un saludo y también deseando que se encuentren bien. Nos vamos con las noticias del día y pues algo que a nosotros nos tiene tristes en esta empresa TV Monarca es el sensible fallecimiento de nuestro gran amigo don Roberto Molina Loza. Esta mañana falleció aquí en Ciudad Hidalgo. Está siendo velado en la funeraria San Francisco en Cuauhtémoc Norte. El día de mañana se oficiará una misa de cuerpo presente a las 12 del día en la iglesia de San José, acá en Ciudad Hidalgo. Queremos mandar un abrazo de solidaridad a toda su familia por esta sensible e irreparable pérdida de un gran hombre que dejó un gran legado. Muchas instituciones educativas que han favorecido a miles de jóvenes, niños, estudiantes, adolescentes, hoy ya muchos profesionistas que si no se hubieran tenido esas instituciones aquí quizás no hubieran podido, por falta de recursos, por principalmente haber estudiado alguna carrera. Eso siempre viviremos agradecidos con Robert, que de estimación así le decíamos, le llamábamos a Roberto Molina. Por ahí tenemos una foto de él, de Roberto, amigo entrañable, que siempre, siempre estuvo hasta el último momento de su vida preocupado por qué más se podría hacer por su región, por Ciudad Hidalgo, su tierra. Siempre estuvo pensando, todavía ayer en la tarde cuando platicábamos, este, tenía más planes, él quería buscar también que en el tecnológico hubiera pues ya una maestría, un posgrado para los jóvenes egresados que salieran mejor preparados. Siempre pensando en hacer algo por su tierra y no solo por ciudad. Hidalgo por toda la región que se favoreció con todas estas instituciones que él gestionó, obras también en las diferentes tenencias. Algo que también lo tenía inquieto era el camino de San Antonio al Devanador, a Tierra Caliente, que por muchas circunstancias ha ido muy lento, pero desde hace más de 20 años tenía ese proyecto y siempre estuvo gestionándolo entre el gobierno federal, estatal, la casa del migrante, que decía, caray, no hemos podido lograr tener una casa del migrante. Incluso había conseguido ya el terreno incomodato del gobierno del estado para que hubiera esa casa del migrante donde fueran todos los familiares de migrantes y los migrantes tuvieran allí una oficina también de gestión, una ambulancia. El proyecto era una ambulancia, un pequeño auditorio, algún salón para talleres de migrantes ya jubilados. Muy bonito ese proyecto que se quedó todavía sobre la mesa, pero siempre muy inquieto en ese aspecto. A sus 83 años de edad tenía unas ganas de hacer más cosas por su región. Descansa en paz don Roberto Molina, que siempre le vamos a estar agradecidos. Bien, pues nos vamos con las noticias del día. Como siempre iniciamos con la voz de Michoacán, Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal y regional. Todas las mañanas la voz de Michoacán tiene su edición impresa. Tenemos, estas son las noticias que tiene en su página www.tvmonarca.com. Campaña de cáncer de mama, el gancho para estafar a mujeres y robarles y robarles fotos íntimas. Lo que es no tener que hacer. Ojalá sean castigados severamente. La iglesia en Apatzingán, será el obispado, suspende al padre Godoy de manera indefinida. Balean a dos hombres en Villa Madero y familiares lo traen a Morelia, donde agentes estatales lo auxilian. Con pretexto de la inactividad por COVID-19, sujetos obligados niegan acceso a la información. Cadáver baleado, maniatado y amordazado es hallado en predio de Villas de Loma, al poniente de Morelia. Atlético Morelia se fortalece, suma a Esteban Torres y sigue búsqueda de talento purépecha. Encargados del orden de la colonia de Morelia ayudarán a vigilar iglesias y comercios. Este año habría vacuna contra COVID-19, dice Ebrard. Debe tener información muy de primera mano. El avión presidencial no se ha vendido, esta semana regresa a la Ciudad de México. ¿Sabe si nos puedan dar la cantidad que se ha pagado por la renta en los aeropuertos de Estados Unidos? ¿Qué pudiera hacerse con estos millones de dólares que se pagaron? Bueno, pero en fin, Michoacán sigue a la cabeza como mayor productor de guayaba. La Universidad Michoacana capacita a docentes en tecnologías digitales. Este curso inició el pasado lunes, 20 de julio del presente año, con el primer grupo de 50 docentes de las dependencias académicas de la Universidad Michoacana. En más información, peces de las profundidades del mar absorben la poca luz solar para desaparecer. mensajes Scott que todo hombre ama recibir. Usuarios del mundo comparten fotos de Saturno visto desde la Tierra. Pues en su día recordamos a los perritos, a las mascotas más populares. ya fíjense, ya hoy es el día del perro. Murió Marcos Gastaldi, empresario y ex marido de Marcela Tinaire. El truco japonés para encontrarle sentido a la vida, viene un reportaje. Todo esto en la página web de La Voz de Michoacán. Familiares de muerto por COVID abren ataúd y desatan alarma sanitaria. Qué barbaridad. Lo que es la ignorancia, ¿no? Una mujer evita el ataque de un bisonte quedándose inmóvil en el suelo tras un tropiezo. Policía en descanso evita que el niño sea atacado por un tiburón. Todo esto lo encuentra en la página web de La Voz de Michoacán, www.lavosdemichoacan.com.mx que tiene deportes, cultura, arte, de todo La Voz de Michoacán. Vamos ahora con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí está, al momento de abrir, usted encuentra las transmisiones en vivo las 24 horas del día de TV Monarca, www.tvmonarca.com. En todas sus televisiones con internet, no importa si no tiene sistema de telecable, usted con el simple hecho de tener internet puede entrar a www.tvmonarca.com. Y ahí están nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. Vamos ahora a un corte para regresar con la información breve de Corte Internacional. Corte Internacional. Vamos con breves internacionales. Esta viene del Reino Unido. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se reunió este martes con el primer ministro británico, Boris Johnson, mientras ambos aliados acercan posiciones en cuanto a sus diferencias con China. El jefe de la diplomacia estadounidense elogió la decisión del Reino Unido de prescindir del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei por su red de 5G por las sanciones de Washington para cortar ese acceso de la compañía a los semiconductores fabricados con componentes estadounidenses. Londres, además, está en plena tensión con Pekín por la ley China sobre seguridad nacional que el gobierno comunista impuso el mes pasado en Hong Kong, una excolonia británica. Dice Mike Pompeo, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al gobierno británico por su respuesta de principios a estos desafíos. Ustedes tomaron la decisión soberana de bloquear a Huawei de sus redes 5G futuras y se unieron a otras naciones de libres al condenar las promesas rotas de China sobre el tratado chino-británico. Genorosamente abrieron las puertas a los conquenses que no buscan más que algo de libertad y ayer se suspendieron su tratado de extradición y extendieron el embargo de armas sobre China. A Hong Kong mismo apoyamos estas decisiones soberanas y pensamos bien. Washington y Londres consideran que Pekín está violando los términos del tratado formado entre el Reino Unido y China en 1997 que acompañó la retrocesión de Hong Kong por medio del cual se garantizaba al territorio libertades desconocidas en China continental al menos hasta el 2047. Tenemos información, esta viene de este, en este caso de Argentina. La pandemia del nuevo coronavirus no cede en el continente americano, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud expresó el martes su preocupación debido a que las cifras de contagios y muertes por COVID-19 no muestran signos de desaceleración en la región. Dijo, durante la semana pasada hubo casi 900 mil nuevos casos y cerca de 22 mil muertes reportadas en nuestra región, con la mayoría de estas en Brasil, México y Estados Unidos. Hasta el 20 de junio había 7.7 millones de contagios y 311 mil muertos en América. En contraste, Etienne destacó el trabajo de Canadá que logró aplanar la curva de contagios. Además, resaltó que los países del hemisferio sur combaten también la influencia en pleno invierno austral. Bueno, pues ahí tienen esta apreciación de la Organización Panamericana de la Salud. Dice que países del cono sur como Chile, Argentina y Uruguay han hecho importantes progresos en fortalecer el seguimiento de la influenza y llevan a cabo campañas de vacunación en los últimos meses. Pues no se sabe qué tipo de campaña de vacunación todavía no existe. La Organización Panamericana también destacó que la mayoría de los países de Mesoamérica reportaron el mayor aumento semanal de casos desde el inicio de la pandemia. Y, por otro lado, pues una esperanzadora noticia esta que viene de Brasil, que es el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china CoronaVac contra el nuevo coronavirus. Así lo informó este martes el laboratorio Sinovac a France Press. En tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, lo calificó como una jornada histórica en rueda de prensa desde el hospital DAS Clínica. Joao Doria dijo, acabamos de ver la aplicación de la vacuna CoronaVac en el primer voluntario. De hecho, una voluntaria, una médica en el hospital DAS Clínicas, su identidad debe de ser reservada. Unas 20.000 dosis llegaron la madrugada de lunes a Sao Paulo. Además de la doctora generalista de 27 años, médicos y paramédicos voluntarios recibirán la vacuna en los próximos tres meses como parte del convenio entre el laboratorio chino y el prestigioso Instituto de Investigación Brasileño Butantan. Estas vacunas comienzan a aplicarse a partir de hoy a 9.000 voluntarios en Sao Paulo, Río Grande do Sul, Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais y Brasilia. Los resultados se esperan en hasta 90 días y si son positivos, a principios de 2021, el Instituto Butantan producirá 120 millones de dosis que serán distribuidas a través del sistema de salud pública. Desde finales de junio, el país también realiza pruebas de otra vacuna británica desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el grupo farmacéutico británico AstraZeneca. Brasil, con más de dos millones de casos y unos de 80.000 muertos, es el segundo país más golpeado por la enfermedad después de Estados Unidos. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia. Recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 C y Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En noticias nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores y gobernadoras del país mantener el trabajo coordinado y la ayuda mutua para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En su despacho de Palacio Nacional, acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el titular del Ejecutivo encabezó una ceremonia por el cambio en la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside ahora el mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Es muy significativo el que la Conago esté actuando sobre todo en buscar la coordinación, la ayuda mutua para enfrentar toda la pandemia del COVID-19 como lo hemos venido haciendo. En su mensaje, el presidente López Obrador destacó que las y los gobernadores del país, por medio de teleconferencias, han realizado un trabajo coordinado con el Gabinete de Salud para atender la emergencia sanitaria. Hay un trabajo coordinado, dice el gobernador de San Luis, que se está haciendo en esta situación de emergencia y tenemos que seguir trabajando todos juntos por el bien de nuestro pueblo. La doctora Olga Sánchez Cordero destacó que para el gobierno del presidente López Obrador es una prioridad el federalismo que se construye por medio del diálogo, la coordinación y la colaboración entre los tres niveles de gobierno. Es sumamente importante esta conferencia a través de la cual tenemos una comunicación continua, fluida, respetuosa y de mucho diálogo con las y los gobernadores, la jefa de gobierno y las gobernadoras. El presidente saliente de la Conagua, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, aseguró que dejaba el cargo contento porque siempre se puso el mejor esfuerzo para poner por encima de las diferencias el bienestar de la patria y el bienestar de México. Por grandes y sensibles que sean las diferencias, hay temas y muchos, comenzando por este, el de la contingencia, en donde el amor a México debe ser lo que nos una y convencernos de ponernos todos en el mismo lado de la cancha, batear en el mismo sentido, al mismo tiempo, con todas nuestras fuerzas para el bienestar del país. En más información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy martes que la pandemia de COVID-19 va a empeorar antes de que haya una mejora en un mensaje en la primera rueda de prensa sobre el virus en la Casa Blanca desde mediados de abril. Como ustedes recordarán, suspendió las ruedas de prensa, hoy las retoma. Probablemente y desafortunadamente la crisis de la pandemia va a empeorar antes de que haya una mejora, dijo el mandatario de Estados Unidos, antes de llamar a los estadounidenses a utilizar cubrebocas cuando no sea posible mantener un distanciamiento físico. Usen una mascarilla, indicó el mandatario. Les puede gustar o no, pero tienen un impacto. El mandatario aclaró que no tiene ningún problema con usar un tapabocas después de que durante varios meses fuera ambivalente sobre su porte y recién el 11 de julio llevaba uno puesto en un evento público. Estados Unidos, el país del mundo con más muertos por el coronavirus, 141 mil, sufre un aumento de los contagios en estados del sur y el oeste. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos visto un preocupante aumento de casos en algunas localidades de nuestro sur, señaló Trump. Por último, Trump prometió que pronto habrá una vacuna para este virus que fue detectado por primera vez en China en diciembre del 2019. Las vacunas están en camino y van a llegar mucho antes de lo que cualquier pensó que fuera posible, afirmó el mandatario que busca la reelección en los comicios de noviembre. En otra nota, el avión presidencial TP-01 regresará a territorio mexicano este jueves por la tarde y aterrizará en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero el proceso de compra sigue, no se ha vendido. Fuentes de la presidencia a la República confirmaron esta información y adelantaron que el próximo lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ofrecer una conferencia de prensa en el hangar presidencial donde será resguardada la aeronave. El pasado 13 de julio en Palacio Nacional Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, informó que en abril se recibió una oferta para la compra del avión presidencial TP-01 por 120 millones de dólares, 2.697 millones de pesos en efectivo y parte en equipo médico. El titular de Banobras dijo que por motivos de confidencialidad no se puede dar detalles, pero señaló que se sigue con el proceso de compra. Será de venta, ¿no? En cuanto al avión presidencial, hemos recibido una oferta en abril. Este proceso está en curso. recibimos una oferta de 120 millones de dólares que es aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también en parte médicos, pero por razones de confidencialidad en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles, pero ténganlo por seguro que lo que estaremos dando a conocer lo estaremos dando a conocer cuando sea posible. Bueno, decía yo, ¿cuánto costó el hospedaje de este avión allá en los Estados Unidos desde que se lo llevaron? un buen negocio. ¡Gracias! Puedes estar más cerca de la muerte Que no te maten las ganas de salir Quédate en casa Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha A todos nos tomó por sorpresa el coronavirus Nos trajo incertidumbre Horas de preocupación Y nos pegó en nuestro bolsillo Ahora, los que pueden Se tienen que quedar en casa Para que quienes no tienen opción Salgan a trabajar con menos riesgos De eso se trata la nueva convivencia De que cada quien ponga de su parte Para recuperarnos paso a paso Y que nuestra economía vaya mejor Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Bien, tenemos un comunicado Del Partido PRI, Partido Revolucionario Institucional en el Estado El presidente del Comité Directivo Estatal Del PRI Recién nombrado Jesús Hernández Peña Se reunió con excandidatos Y excandidatas a diputados federales En dicha reunión Reconoció en ellos A un importante activo del partido Por ello los culminó a continuar Con los trabajos Y que continúen acercando A las bases El acercamiento con la base No solo es cuando ocupamos De su voto Debemos de tener en mente Que con el trabajo diario Es como podemos recuperar Su confianza No debemos olvidar Que el trabajo es en conjunto Pronunció En dicha reunión Estuvieron presentes La secretaria general Rocío Luquín Antonio Sosa López Sonia Angélica Rivas Silvia Alejandre Sergio Flores Ana Karina López Eva María Pimentel Wilfido Lázaro Medina Y Selene Gómez Ahí se comprometieron A crear una agenda política En conjunto Que permita llegar A 2021 Fortalecidos Pero sobre todo Con la confianza Restablecida De la militancia Hernández Peña Confió que el próximo Proceso electoral Sea favorable Para el instituto Político Esto solo se logrará Si se deja de un lado La simulación Y nos aboquemos A trabajar En pro de la sociedad Concluyó diciendo El dirigente estatal Tenemos información De corte estatal Por más de 14 años Los alumnos Del CESITEM Número 34 Unidad IRAPEU Carecieron de Aulas y espacios Dignos para realizar Sus actividades Académicas Y hoy Con la inauguración De las nuevas instalaciones Que realizó El gobernador Silvano Aureoles Conejo Eso quedó Atrás Alumnos Como María Esmeralda Valencia Méndez Y Cristian Uriel Santoyo Tapia Quienes fueron Reconocidos Por su desempeño Académico Relataron Que ellos tomaron Clases en casas Que eran rentadas Donde los alumnos Estaban separados Y las condiciones No eran apropiadas A nosotros Que ya egresamos Nos da mucho gusto Ver el esfuerzo Que todos hicieron Para tener este plantel Porque Coincido Con el gobernador En que lo principal Es la educación Y me da muchísimo gusto Que piense De esa manera Y que le podamos Dejar esto A las futuras generaciones Comentó la alumna Y reina Del centro educativo María Esmeralda Valencia Méndez En relación Con el nuevo plantel El alumno Cristian Uriel Santoyo También dijo Que Este cumple Con las expectativas De lo que debe ser Una escuela Siento emoción De que las nuevas generaciones Podrán aprovecharlo Al máximo Estudiar en el Sesitem Fue muy padre Y tener un plantel Nuevo Y bien equipado Ayudará a tener Un motor más Señaló Este joven alumno Durante la inauguración Y recorrido Que el gobernador Hizo por las nuevas Instalaciones Del plantel Destacó el compromiso Que mantiene Por mejorar Las condiciones educativas Del Estado Estoy convencido De que la mejor manera De enfrentar los retos Es con preparación Y desde el inicio De mi mandato Hemos sorteado Dificultades Para conseguir Un avance significativo Y dignificar Alrededor de 3.500 escuelas De educación básica Y de nivel medio Superior Aseveró el gobernador En la construcción De áreas educativas Del Sesitem Número 34 Se invirtieron 16 millones De pesos Para lograr Que más de 300 Alumnos Tengan un lugar Digno Y mejor Mejores Oportunidades Este es Otro compromiso Cumplido Del señor gobernador Para fortalecer A las instituciones Educativas Y a la comunidad Estudiantil Seguimos cerrando La brecha De la desigualdad Y la marginación Con obras Como esta Bueno Con estas Nuevas instalaciones 12 aulas Un módulo De sanitarios Un laboratorio De usos múltiples Un laboratorio De informática Una bodega Escaleras Puente Andadores Cerco perimetral Obra exterior Y plaza cívica Los estudiantes De estas 30 localidades Del municipio De Charo Tendrán un lugar Para continuar Sus estudios Del municipio ¡Gracias por ver! 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 medidas para el bien de todos los habitantes del municipio. Es importante también la colaboración de todos los cenguienses, ya que sin la colaboración en conjunto, en vano serán las medidas que se tomen desde el gobierno municipal, estatal o federal. Este es el comunicado oficial. Mucha gente nos había preguntado si habrá feria y exposición del hongo en cengio, pues se cancela. Hoy el ayuntamiento que preside Rodolfo Quintana nos envía este comunicado. Bueno, pues tienes razón, la cosa no está para menos, así es que hay más tiempo que vida. En Tuxpan, Michoacán, el licenciado Jesús Mora declara Tuxpan solidario es un instrumento que llegó a consolidar nuestra estrategia para apoyar a las familias suspenses en su lucha por alcanzar el bienestar. Seguimos haciendo que tus esfuerzos valgan y hoy se entregaron diversos apoyos económicos y materiales allí en el municipio de Tuxpan. La doctora Laura Marín Escobar, presidenta honoraria del sistema DIF, hizo entrega del programa Atención a Población en Condiciones de Emergencia, así como también Personas, hizo entrega del programa Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en el Hotel Junkapeti. La alimentación es un sector muy importante para nuestra administración y nunca lo hemos descuidado, y menos ahora que hay una crisis económica debido a la actual pandemia. Seguiremos trabajando por el bienestar de las familias jungapenses. Con acciones sencillas y preventivas como el lavado constante de manos, puedes hacer la gran diferencia ante esta pandemia. Si tienes que salir de casa y acudes a zonas urbanas, ya sea por trabajo o alguna actividad indispensable, recuerda que están instalando los tinacos públicos que cuentan con agua, jabón y alcohol en gel, de lo cual puedes hacer uso las veces que sea necesario. Las áreas de protección civil y servicios generales todo el tiempo están al tanto para que sean funcionables. El resto te toca a ti. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. En el municipio de Hidalgo, en representación personal del presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, regidores del ayuntamiento entregaron calentadores, cemento, tinacos, habitantes de la tenencia de San Antonio Villalonjín, dentro del programa material subsidiado 2020, en beneficio de las familias de esta tenencia. Aquí podemos ver las imágenes de estos apoyos entregados el día de hoy en la tenencia de San Antonio Villalonjín. Y ahí mismo, en el municipio de Hidalgo, más de 20 mil apoyos alimenticios son los que se han entregado a familias del municipio de Hidalgo, con medidas preventivas que se adoptaron desde el inicio de la pandemia por COVID-19, mitigando así los efectos económicos entre los jefes de familia que en el momento dado perdieron trabajo o disminuyeron sus ingresos. Lo anterior lo expresó el presidente municipal, licenciado José Luis Tellez Marín. Bueno, nos despedimos con este pequeño recuerdo hacia don Roberto Molina Loza, quien falleciera este día en la mañana y que está siendo velado en Funerales San Francisco, Cuauhtémoc Norte, en Ciudad Hidalgo. El día de mañana, misa de cuerpo presente a las 12 del día en la Iglesia de San José. Vamos a recordarlo como lo era un gran amigo, un casi hermano para nosotros y que reconocemos el legado que nos dejó. No tiene precio el trabajo y el legado que dejó a su tierra que lo vio nacer. Mi querido Robert, por ahí, por ahí todos vamos para allá, nos encontraremos algún día. Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso El duende manso del vino Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Se quita un tizón encendido Galopando su destino Empieza el tizón encendido Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un tizón encendido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Ella no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no puede llegar La llegada De otro amigo Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llegar La llegada De otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no lo puede llegar Que no lo puede llegar Ni con las aguas Queda un tizón encendido Cuando un tizón encendido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un tizón encendido Galopando su destino Empieza el tizón encendido Empieza el alma a vibrar Para un tizón encendido Para un amigo se va Queda un tizón encendido Para un amigo se va Queda un tizón encendido 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!